El viernes pasado, Belén Esteban dejaba entrever un enojo que brotaba por sus poros. Es que la Paracuellos no puede disimular lo que siente respecto a la diferencia que Jesulín de Ubrique hace con Julia y con Andrea, ambas hijas del diestro. Julia Janeiro cumplió los 18 años y este hecho ha sido todo un acontecimiento. La joven ha pasado a ser el centro mediático y las comparaciones con Andrea, la primogénita de Jesulín de Ubrique junto a Belén Esteban, han sido inevitables. Pero estos mismos parámetros de comparación han sido denunciados por la colaboradora, quien siempre aprovecha un espacio para lanzar dardos contra su exnovio Jesulín. En una frase mencionó que Si le ha puesto un piso a una, que también se lo ponga a la otra, pero vamos, que no pasa nada, pero si no lo digo, reviento. ¿Pero qué tiene que decir Jesulín de Ubrique al respecto? Actualmente, el torero no ha contestado a las declaraciones de su exesposa, pero sí lo ha hecho de forma implícita dejando en público conocimiento todos sus años de aporte a la manutención y cuidados de su primogénita Andrea. Jesulín de Ubrique cumplió con Andrea Janeiro en amplios sentidos, no sólo en el plano económico. Ocurre que la joven ha decidido no participar de la rueda mediática, es muy poco activa en redes sociales y su imagen pública es completamente opuesta a la de su hermana Julia. Sin embargo, esto no quiere decir que exista realmente una diferencia en el trato o en cómo percibir a una hija. Las riñas entre Belén Esteban, Jesulín de Ubrique y María José Campanario siempre dan de qué hablar. Estamos acostumbrados a recibir este tipo de reclamos por parte de Belén, quien sólo quiere el bienestar de su hija. Sin embargo, el diestro continúa con sus proyectos y sus compromisos en Madrid. A veces, visita a su hija Julia y muchas otras veces ha pasado de largo por protocolos exigidos. En fin, en términos legales o de manutención, no existe tal diferencia entre Julia y Andrea Janeiro. Más bien las diferencias parecen ser más sutiles y esas mismas son las que Belén Esteban denuncia contra Jesulín de Ubrique. Sólo el tiempo sabrá decir quién de todos estos personajes tiene la razón.